Hijo, ya te serví. No, ya la quiere hacer pendeja, lo invitaron a comer, que si quiero carnitas, que si quiero carnazadas. No, 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 no. ¡Está muy frío! Afortunadamente teníamos un plan. Teníamos ropa extra y cámara en una bolsa de plástico. Sujítate la balza, será nuestro refugio. Si no salimos del agua fría tendremos hipotermia. Debemos pensar de manera inteligente y actuar con rapidez para no morir con culados. La mayoría de los rescates suceden varios días después, de modo que nuestra misión es sobrevivir hasta que nos rescaten. Lo que se hace en los primeros días aumenta las probabilidades de salir con vida. Muy bien, cariño. Rápido. Estar expuestos a esta temperatura puede matarnos rápidamente. El agua. Está mucho más caliente. Tenemos viento helado del Ártico del suroeste. Nos congelará muy rápido, debemos salir del viento. El sol es débil, pero debemos aprovecharlo para estar calientes. Necesitamos sacarnos de calor, por favor. Bien. El verdadero problema en este momento es la impoternidad. No, no, no. Hijo, si quieres más verduras, le ponés el. Ay. Ahorita vengo. Entonces... Digo que voy a comer. Dices que te invitaron, va. A ver si no se tarda mucho allá afuera con la niña, nada, no creo. A ver si no se tarda mucho allá. A ver si no se tarda mucho allá. A ver si no se tarda mucho allá afuera con la niña, nada, no creo. A ver si no se tarda mucho allá afuera con la niña, nada, no creo. A ver si no se tarda mucho allá. A ver si no se tarda mucho allá. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si. A ver si no se tarda mucho allá afuera. A ver si no se tarda mucho allá afuera. este es marco, está fuera del área de adhesión no, es un rasgo ni modo Fernando, pero pues ahí están mis cien para el mío ahí está, el bicho hermano, no hace que rir para ir a ver entonces espérense, mañana yo le hablo a este chame y le digo que venga y ya mañana usted le va pero yo te digo dos bichos, claro claro, si no más cuero si no, o si yo quiero que se me vea está aquí si me lo gusta si el producto que te digo es muy bonito es que me siento por favor si te digo es que te digo es que te digo es que te digo es que te digo venga, venga, venga venga, venga venga, venga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.